Tengo una presentación de muchas placas pero que van a pasar muy rápido. Bueno, antes, breve pero muy importante agradecimiento a Secretaría General Iberoamericana y Media Lab Prado por recibirnos y ayudarnos a darle forma a estas ideas que de a poco quieren ser proyectos y quieren ser realidad y ojalá podamos tener en breve o volver en algún momento a un lab meeting con alguno de estos proyectos hechos realidad. Bueno, yo vengo en representación del gobierno de la provincia de Santa Fe, que es un gobierno regional de la tercera provincia más importante de Argentina, después de Buenos Aires y Córdoba, la verdad es muy parecido, pero Córdoba tiene apenas un poquito más de habitantes. Hace dos años estoy trabajando en el gobierno, anteriormente trabajé mucho tiempo en la Universidad Nacional de Rosario y tengo mucha relación de participación en distintos proyectos relacionados a cultura digital y cultura libre. La idea era que comience Rodrigo y como él iba a hacer un recorrido muy importante de proyectos similares en Brasil, yo no había preparado esa parte, pero bueno, me parece que es importante contarles. Y después situarlos un poco en nuestro proyecto. La provincia de Santa Fe es esa que ustedes ven ahí. Tiene 363 municipios y comunas y tenemos un plan estratégico construido en asambleas ciudadanas, en un mecanismo de participación con los vecinos y que trabaja en cinco regiones. Y nosotros dentro del plan estratégico trabajamos en la línea estratégica de territorio integrado, Santa Fe conectada y accesible, estado moderno y cercano. Esas son más o menos las cinco regiones que después vamos a ver más en profundidad. Pero la provincia, cada uno de los puntos es una especie de visualización de datos, es un municipio o comuna y el tamaño del punto marca más o menos la densidad. En la naranja queda la ciudad de Rosario, que es el área metropolitana más densamente poblada. Y en la roja está Santa Fe ciudad, que es la capital de la provincia. La celeste es Rafaela, una zona de mucha producción láctea. La amarilla es Reconquista, los bajos submeridionales, el norte, es una zona muy seca. Y la verde es el corazón de la pampa agroexportadora argentina, soja, glifosato, vacas, el granero del mundo. Mucha plata y un montón de problemas. Nosotros dentro de ese gobierno hacemos modernización de la gestión. Y les quiero contar rápido qué es lo que hacemos. Me parece importante porque ayer Marcos mencionaba posibles lugares desde donde se impulsan laboratorios. Incluso mencionaba que Raúl le contaba de que en Londres hay una agencia de innovación social y gobierno abierta, nosotros seríamos algo así. Bajo esta denominación, modernización de la gestión, trabajamos con una mirada que traemos porque somos una mezcla de ingenieros, desarrolladores, comunicadores y diseñadores, analistas de sistema y eso. Pero entonces generamos como un sistema de trabajo que viene del diseño de las interfaces y la experiencia del usuario y a partir de ahí nosotros construimos el concepto de experiencia del ciudadano. Nos importa mucho la experiencia que la ciudadanía tiene en las interfaces de interacción que encuentra con el gobierno. Cada vez que se encuentra con el gobierno, con lo público, con el Estado, pensamos que esas son interfaces de interacción y nos interesa relevar cuáles son las experiencias y tratar de hacer que esa experiencia sea cada vez más abierta y participativa. Esas interfaces pueden ser espaciales, les muestro algunas cosas que hacemos, centros de atención como estos que son centros de documentación y trámites. Esto es también sacar las denuncias del sistema policial y brindar otro tipo de atención con abogados. Esto es el lugar donde se pagan y se hacen trámites de impuestos. Eso antes era como se ve donde dice antes y ahora es así. Todo es a través de un sistema de reingeniería y modernización. Y después también tenemos todas las interfaces digitales, la web, la web mobile, las redes sociales, tutoriales, un sistema de atención digital a los ciudadanos con métricas y equipos respondiendo todo el tiempo. Todas esas interfaces, las digitales y las espaciales, para nosotros conforman un ecosistema. Hacemos mucha reingeniería del funcionamiento del Estado para mejorar el funcionamiento de ese ecosistema y para ser cada vez más abierto del gobierno hacia la ciudadanía. Hacer reingeniería implica hacerse cargo de desechar un montón de aparatos que van quedando vetustes a partir de la simplificación de esos trámites y también nos hacemos cargo de eso. Y esto lo quería contar porque el año pasado desechamos 12 toneladas de basura informática con la responsabilidad que ello implica, que es hacer un seguimiento y trazabilidad de cada uno de los componentes, algunos hacia reciclados y otros los que tienen componentes contaminantes hacia su disposición final adecuada. Y pensamos que en las nuevas interfaces que estamos pensando podríamos reciclar aún mucho más de esto que es la basura electrónica. Pero la interfase más importante para nosotros es la participación ciudadana. Ese señor que está ahí conversando con las vecinas es el gobernador de la provincia que va y se sienta a tomar mate, porque es argentina, con los vecinos periódicamente y participan en estas rondas y asambleas ciudadanas. Pero también después de 6 años de asambleas ciudadanas pensamos que el modelo está un poco agotado y que termina participando un poco la misma gente y como ven en esa foto y en muchas otras hay pocos jóvenes participando en las asambleas ciudadanas. Creo que el formato para ellos no es atractivo y necesitamos generar nuevas interfaces de interacción con la ciudadanía para atraer a esos públicos. Entonces el gobierno acaba de ganar nuevamente las elecciones, el gobierno para el que yo trabajo, o sea la gestión para la que yo trabajo, el 10 de diciembre de este año asume nuevamente un nuevo gobernador pero del mismo equipo de trabajo hasta el 10 de diciembre de 2019. Por lo tanto nos estábamos planteando como desafío, como uno de los desafíos para lo que es la gestión 2015-2019, un desafío 2020, un modelo de innovación abierta. En ese marco habíamos pensado en un Fab Lab como un espacio de participación ciudadana y un laboratorio de innovación ciudadana desde el gobierno de Santa Fe. Pero la verdad es que en estos días acá uno está poniendo en crisis si es un Fab Lab, si es un Media Lab o si simplemente es un Lab y después vemos qué podemos hacer. Pero la idea es generar una nueva interfaz de interacción con la ciudadanía y que sea muy atractiva. Bueno, esa es un poco la definición de lo que queríamos hacer. Pensábamos en montar un espacio físico pero también al no ser un ayuntamiento, al no ser un municipio necesitamos cubrir las necesidades de un gran territorio provincial, tal vez a través de las cabeceras de las 5 regiones, pero estamos pensando en eso. Entonces la idea es ver cómo desplegar entre 2015 y 2020 laboratorios de innovación ciudadana en las 5 regiones de la provincia. En ese mapa se ve muy bien cuáles son las zonas más densamente pobladas. Lo que ven allá es el río Paraná que baja desde la Amazonas y desemboca en el río de la Plata y tiene 700 kilómetros de costa sobre nuestra provincia. Es muy bonito. No voy a pasar un video turístico como Andrea, pero lo pueden ir a visitar. Y como ven, y les contaba antes, entre la región 4 y la región 3 y lo que las une, que se llama el Cordón Industrial, que también es una zona portuaria muy importante, vive más de la mitad de la población. Por lo tanto, en la región 4, de hecho, y en la ciudad de Rosario y Ciudad de Metropolitana hay más de un millón de habitantes, de los 3 millones que tiene toda la provincia. Por lo tanto, pensamos que de tener un espacio físico, ese sería el lugar donde podríamos montarlo. Y hace poco, en la ciudad de Rosario, se recuperaron más galpones de la costa que antes era portuaria. Y una característica que ha tenido la recuperación de la costa en la ciudad de Rosario es que todos los equipamientos son de uso público. Estos cuatro galpones, que se acaban de recuperar, están en el centro de la ciudad, frente al Monumento a la Bandera. Y nosotros estamos pensando en que probablemente esa pueda ser uno de los espacios donde podamos trabajar. Todavía los galpones están reciclados, pero excepto uno de ellos, donde hay un galpón de música y un estudio de grabación, de uso público, y otro que hay una escuela de artes urbanas. El 13 y el 17 están abiertos a proyectos, así que probablemente ese sea uno de nuestros lugares. Estuvimos, antes de venir acá, haciendo algunos bocetos sobre posibles espacios de trabajo. Y también nos habíamos fijado algunos ejes de trabajo que son importantes para nosotros, como convivencia y participación, que es un eje que nos gustaría trabajar mucho con los ciudadanos porque es una problemática importante en los grandes centros urbanos de la provincia. Cultura libre y cultura digital. Un laboratorio de gobierno abierto que sirva para que los mismos actores del gobierno regional o de gobiernos locales puedan trabajar en procesos de gobierno abierto. Desarrollo local e integración regional. Recursos y energías renovables, que es donde hay una política muy importante que se está desarrollando desde la región mirando hacia ese tema. Y también abrir, tal vez, a través de la web y durante el proceso de gestado, hacer abierto el mismo proceso de construcción conceptual del laboratorio, algunas líneas abiertas que pueda proponer la comunidad. Conocemos muchas experiencias de autogestión en algunos de estos temas u otros que a veces han terminado desapareciendo por la carga que supone la gestión de sostener un espacio. Y tal vez un espacio público les permita seguir desarrollando sus líneas de trabajo e investigación sin la necesidad de dedicar mucho tiempo a gestionar espacios. Estas son como algunas ideas de cómo podría funcionar el lab y algunas ideas que fuimos antes de conocer las experiencias que conocimos aquí en el lab meeting poniendo en crisis y a su vez refrendando cómo tiene que haber hospitalidad y un equipo que reciba a las personas, el rol de los mediadores, algunos reuniones para, espacios para reuniones privadas, espacios abiertos, mesas de trabajo. Nada, son algunos, un auditorio, bocetitos que fuimos armando sobre un posible laboratorio de innovación ciudadana en la región y estamos en eso, ¿no? Venimos a poner en crisis esas ideas, a discutirlas con ustedes. Es apenas un proyecto que están haciendo. Esa es una muestra que se hizo hace poco en Los Galpones, también un espacio abierto de participación y simplemente esto es lo que tenía para compartir con ustedes y para enriquecer luego en el debate. Entonces, gracias. 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 Gracias.